Así es que, y esto dice una palomita Una palomita que me pasa en el Espíritu de Dios ¡Vaya a todos esta tarde! ¡Con corazón, papita! Anda casi, ¿no? Y esto dice una palomita que me pasa en el corazón Una palomita que me viene del corazón Una palomita que me pasa en el Espíritu de Dios ¡Vaya a todos esta tarde! ¡Vaya a todos esta tarde! ¡Vaya a todos esta tarde! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!